En los 39 municipios de la entidad tenemos obras, no hay un solo municipio en el que no hayan llegado acciones derivadas de la SEVISED acordadas con los alcaldes. Sin embargo, aún tenemos que el 16% de los duranguenses no cuentan con servicios básicos. Así lo expuso David Payán Guerrero, al tiempo que reveló que el tema de la vivienda es lo más solicitado por la ciudadanía. Yo creo que ahorita la parte de la vivienda es lo que más nos demanda. Creo yo que tenemos una situación desafiante en materia de hacinamiento, en materia de servicios básicos. Por ello es que en la parte de servicios básicos tenemos aproximadamente cerca de un 16% de población sin ellos. La pobreza extrema en el 2022, 2020, creció del 4.3 al 6.3%, ese es otro desafío. Pero la pobreza extrema tiene que ver con la carencia de tres indicadores. Entonces, si atendemos los dos de vivienda, espacios dignos, espacios que abatan el hacinamiento y seguimos atendiendo la parte de los servicios básicos y la parte alimentaria, estamos atendiendo la pobreza extrema y estaremos mejorando los indicadores. Nosotros vamos a buscar, sobre todo, focalizar el presupuesto en los programas que dieron resultado. Yo creo que estamos trabajando precisamente con las áreas internas de la Secretaría para poder proyectar un presupuesto muy objetivo, muy congruente con la circunstancia que vive Durango, pero sobre todo que nos garantice la eficacia de los efectos de los programas. Entonces, un número no tendría ahorita el dato exacto, pero te puedo decir que si partimos de los 600 millones aproximadamente que ejercimos este segundo año, pues seguramente será un parámetro para impartir qué funcionó, qué no, para potenciar lo que sí funcionó.